Bueno, ha sido una experiencia muy linda, una experiencia muy linda. Yo ya estaba trabajando en Italia cuando me llamaron para esta película, de manera que conocí un pelito en medio, pero estar... Con ocasión de esta película tuve que estar... Como no podía estar viajando tanto, ¿no? Porque obviamente, insisto, era un personaje secundario, por tanto no... Tu agenda no es prioritaria, te tienes que sumar a las agendas de otros actores que son prioritarios, que eran dos actores más o menos importantes. Tuve que estar en Roma casi un mes. Unos meses atrás, cuando hacíamos el doblaje, hablé con Fernando Meirelles, con el director, y él más o menos me contó, sin ver la película, más o menos me contó por dónde iba, de manera que eso acrecentó mi ansiedad. Y la verdad que siempre, independientemente de que ya saliera, de que se estrenara, yo siempre pensé que iba a ser un éxito, que iba a estar muy en boca de la gente, y efectivamente así ha sido. Una experiencia que sin duda para Luis marca un antes y un después. No podemos desconocer que ya el actor ya ha participado en otras producciones de alto nivel, como por ejemplo la serie Prófugos de HBO, El Bosque de Caradima también, pero sin duda alguna participar de Los Dos Papas marcará un antes y un después también para la carrera de Luis Nieco. Lo más importante también, ¿cómo llegó el elenco? ¿Cuál fue el nexo que hubo ahí para que fuera parte de los, no de los protagonistas, pero sí de un rol muy particular dentro de la película? Vamos a ver qué nos dijo. Hay formas en las cuales tú estás inserto, digamos, yo, como te dije, he hecho cosas afuera, entonces tengo agentes afuera, conozco directores de casting, en fin, hay como una red, ¿entiendes? No es que te llamen porque te caiga la cosa del cielo, sí, te cae del cielo, pero te cae del cielo gracias a que tú ya estás inserto en una red de, has hecho cosas previas, yo he trabajado bastante con Netflix, en producciones originales, Narco, y en varias otras producciones que Netflix ha comprado. Sé que tengo conocidos en Netflix, entre comillas, directores de casting, gente que se mueve ahí, saben quién soy, en fin, conozco, estoy inserto en cierta red, ¿me entiendes? Bueno, claramente no es casual que Luis Nieco haya obtenido este papel en esta película internacional. Así es, él dice que tiene conocidos, que tiene conocidos dentro de Netflix y también es una puerta gigantesca para el actor estar dentro de este catálogo de películas y que también le abre la puerta para seguir participando. No, y la otra cosa es que seguramente pone los ojos sobre Chile respecto de, tal vez, que se fijen más en nuestros actores también, porque si existe un Luis Nieco chileno, a lo mejor existen otros, bueno, también hay que recordar que tenemos otros actores como... Béjame Vicuña también. Por ejemplo, Béjame Vicuña, no me acuerdo ahora el nombre, pero el de The Mandalorian, Pedro Pascal, ese era, muchas gracias. Justamente, Pedro Pascal, que también es chileno, y estuvo pasando sus vacaciones acá en Torre del Paine hace un tiempo. Pero, a ver, más allá de que se ponga el ojo sobre Chile, digamos, respecto del nivel actoral que tenemos, esta película en particular ha sido muy reclamada por la crítica, pero no ha obtenido muchos premios. Sí, se esperaba que los Globos de Oro recién pasados ganara algún premio. Varias películas de Netflix estaban nominadas dentro de esta premiación. No lo ganó. Es de esperar que quizás en los Oscars este domingo sí los gane. Pero, claro, es una película que le ha ido muy bien. O sea, un premio no va a catalogar una película por si es buena o mala, finalmente. Pero, claro, se esperaba que ganara alguna estatuilla en los Globos de Oro, pero no fue así, lamentablemente. Vámonos, entonces, más a la temática de la película. ¿Esto de los dos papas es porque hay uno bueno y uno malo? ¿Cómo funciona? Bueno, en cada historia siempre va a haber un héroe y un villano. Y eso lo tenía muy claro también el director brasilero. Y también, bajo ese contexto, es primera vez en la historia que la Iglesia Católica tiene dos papas vivos. Entonces, lo que hace este director es un poco mostrarnos conversaciones, debates imaginarios de cómo él cree que haya sido esta relación con estos dos papas que eran como muy polos opuestos. Eran muy distintos entre sí. Uno conservador y otro progresista. Así es. Entonces, esa es la temática y la idea general de lo que quiere entregar esta película. Hablamos con Luis Ñeco de la temática y también nos responde para ver si en verdad hay un papá bueno y un papá malo. Vamos a ver lo que nos dijo. Es la Iglesia Católica, es la historia, son dos mil años de historia, son intrigas, son... Además de toda la cosa de la devoción y todo lo que implica una religión, ¿no es cierto? Está toda la cosa del palacio, el misterio, ¿me entiendes? Y nunca se había hecho esto de esa manera. ¿Qué pasó además en esta elección de este papa? Tú tendrás tu versión de quién es el bueno y quién es el malo. Yo tengo otra. El señor del lado tendrá otra. Yo particularmente no creo que haya uno bueno y uno malo. ¿No? No, ni todo es malo ni todo es bueno. Son seres humanos. A mí lo que me gusta del papado como institución es que son seres humanos con sus claroscuros. Y en esta película eso está. Sin duda un desafío para Luis Ñeco Chanoa actuar con Jonathan Pryce, con Anthony Hopkins, que son actores de una talla pero enorme. Por supuesto. Y además seguramente hay que preguntarse también en qué idioma tal vez se manejan, seguramente en inglés, ¿no? Claro, o sea, a él le pidieron para ser parte de la película que supiera portugués, inglés y español. Por eso quedó básicamente, porque tampoco encontraban actores con esas características. Wow. Le preguntamos por este desafío de actuar principalmente con Jonathan Pryce. Con Anthony Hopkins no actúa tanto, pero con Jonathan sí. Vamos a ver lo que nos dijo el actor Luis Ñeco. Obvio que estaba nervioso. Era un desafío y además estaba fascinado. La verdad que el primer día en que conocí a Jonathan Pryce, a quien yo admiraba mucho. Entonces, claro, tú no puedes llegar y como decirle, oiga, mire, que yo soy su fan. No, hay que, no, porque además yo no creo mucho en ese tipo de cosas tampoco. Entonces, pero sí que era, era muy, sí, desafiante estar ahí a la altura, digamos, ¿me entiendes? Porque además había alguna cosa con los idiomas, con los acentos. Entonces, lo mismo con Anthony Hopkins, cuando tenía dos escenas con él. Entonces, bueno, era, sí, pues era un desafío, un desafío interesante. Bueno, con los desafíos uno funciona, los desafíos son los que te hacen progresar, digamos. Qué nervios compartir escenario con Anthony Hopkins. Qué susto, Anthony Hopkins. Como que solamente su presencia ya te da como una especie de distancia, ¿no? Tú recuerdas al tiro a Aníbal Lecter. Exactamente. Inmediatamente. Imposible no acordarse de él. Así es. Y además él comentaba esto de la barrera del lenguaje, en el fondo que había muchos acentos. Ha sido una experiencia absolutamente única para Luis Ñeco. Para cerrar ya, leía por ahí también que él decía que cuando entraba a Seth, Jonathan Pryce era una onda y cuando entraba Anthony Hopkins era un silencio rotundo. No volaba ni una mosca. Imagínate la tensión y la presión que ejerce él quizás para toda la producción de la película. Y son muchos años de trayectoria de Anthony Hopkins. Sí, no sé, hubo un, tiene un respeto seguramente dentro del, en el set. Ya solamente decir que se hacía un silencio y que no volaba una mosca significa que seguramente lo tenían, lo tenían mucho respeto. Le agradecemos mucho a Luis Ñeco que haya conversado con Punto Noticias. A todo esto solo por saber, ¿dónde le hicieron esta entrevista? En Providencia. Ah, estaba acá en Chile. Sí, mi querida productora Fernanda Liaga la sacó, hace muy poquito. Así que aquí fue cerca del canal en Providencia. Muchas gracias a Luis también que se dio el tiempo de hablar con nosotros con Punto Noticias.